Taiwán ya siente la cercanía del supertifón Kongrei que se espera golpee la isla como una de las tormentas más poderosas de los últimos años. Olas de 5 metros azotaban el miércoles las costas del condado de Taitung, en el sudeste del país, donde se cerraron escuelas y oficinas y se suspendieron servicios de ferry y vuelos nacionales. Los vientos de Kongrei mantenían velocidades de más de 230 kilómetros por hora a medida que el tifón se acercaba a Taiwán, donde se estima que tocará tierra el jueves. Las previsiones indican que las lluvias más intensas se producirían sobre las zonas costeras del este y el norte de la isla y sobre las montañas de las regiones central y meridional. Yilán y el condado oriental de Wallien serían los más afectados. Siempre ha sido un área bastante lluviosa y las tierras agrícolas se inundan fácilmente. Hoy pedimos específicamente a los militares que nos ayuden y hay soldados ayudándonos a llenar sacos de arena. Hemos preparado 2.000 sacos de arena para la población. La tormenta llega en momentos en que el monzón estacional ya empapa a la isla de 23 millones de habitantes, lo que ha provocado advertencias de deslizamientos de tierra y la evacuación de miles de personas en zonas vulnerables. Kongrei será el tercer tifón que azota Taiwán desde julio.